José oyó, también creyó y obedeció tomando a María como su mujer para cuidar de ella y de su hijo, que no era de él, era el hijo de Dios. Y él estuvo dispuesto a no conocer ni a tocar a su mujer, recibirla como su mujer, pero cuidar de ella y de ese bebé como que si fuera suyo. Zacarías oyó, pero no creyó y fue castigado quedando mudo. ¿Por qué mudo? Alguien preguntará. ¿Por qué quedaría mudo? De todas maneras podía comunicarse con un marcador, una tablita que le ponían para comunicarse. ¿Por qué quedó mudo? No sé, pero quizás Dios quiere enseñarnos, hermanos, que el quien hizo nuestra boca, creó también nuestra lengua y nos dio la habilidad de comunicarnos inteligentemente, de comunicarnos racionalmente sobre toda la creación. Fue el que nos dio nuestra boca y nuestra lengua y si no vamos a usar nuestra boca y nuestra lengua para glorificarle a él y alabarle a él, entonces ¿para qué tenemos boca y para qué tenemos lengua? Nada en la Biblia es por casualidad. Dios lo castigó dejándolo mudo. La Biblia dice que en el cielo, cuando entremos a la presencia del Señor, lo primero que vamos a hacer, dice la Biblia, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso dice la Biblia. Lo primerito que vamos a hacer al llegar al cielo, los que tenemos la esperanza de vida eterna, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, va a ser con nuestra lengua, alabarle y adorarle a él. Amén, hermanos. Es interesante, mire ahí mismo en Lucas capítulo 1, versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo no, se llamará Juan. Le dijeron por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron al momentos. Fue abierta su boca y suelta su lengua y habló que que habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo quién pues será este niño y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. No estaba hablando de su hijo Juan estaba hablando del Señor Jesucristo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder. Que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días y tú niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. Que escarmiento sufrió Zacarías por no creer de quedarse mudo por nueve meses pero que vindicación porque nada más pudo hablar y que hizo bendijo el nombre de Dios y y alabó el nombre del Señor amén hermanos. Yo le pregunto para qué usa usted su boca para qué usa usted su boca cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo cuando fue la última vez que usted contó su testimonio de cómo Cristo le salvó a usted para eso deberíamos usar nuestras bocas y nuestras lenguas primeramente antes de criticar antes de chismear antes de maliciar a otros calumniar a otros antes de andar repitiendo cosas incorrectas deberíamos usar nuestra boca y nuestros labios para alabar a Dios para edificar a otros para traerle la honra y la gloria al Señor para qué usa usted su boca salmista dijo en salmo 51 15 señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza salmo 66 17 dice a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua salmos 34 1 bendeciría a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca salmo 71 8 sea llena mi boca de tu alabanza de tu gloria todo el día ese debería ser el deseo la petición de todo cristiano entonces sacarías o yo pero no creyó es irónico hermanos que él trabajaba en el templo era un sacerdote era un sacerdote era un sacerdote era un siervo de Dios sabe que a veces oiga bien todos los que sirven en la iglesia a veces los que más ocupados estamos en la obra somos los más propensos a ser incrédulos estaba leyendo que el nuevo presidente o director de capellanes usted sabe lo que es un capellán un capellán es un uno que está encargado de la de las relaciones espirituales con una cárcel en un hospital en una en el senado el congreso en en la instituciones privadas también a veces tienen capellanes porque los dueños o los directores de las empresas reconocen de que debe de haber alguien ahí que dé dirección espiritual ayuda espiritual consejo espiritual a la gente bueno el nuevo presidente este año 2021 el nuevo presidente de capellanes el que está a cargo de todos los chaplanes los capellanes en la universidad Harvard Harvard University se declaró ateo es el presidente de los capellanes espirituales y se declaró un ateo hace tres años se hizo una encuesta aquí en Estados Unidos por el Barna Group que hace encuestas espirituales religiosas y resultó que el 30% de sacerdotes católicos aquí en Estados Unidos no creen en Dios el 30% otra encuesta más reciente indicó que aproximadamente un 19% de ministros de todas las denominaciones se declaran agnósticos el pastor de la iglesia bautista independiente más grande en Estados Unidos de América confesó a pastores en una conferencia de pastores no voy a decir la iglesia pero mi hermano predica ahí esto fue en tiempos atrás esto fue en tiempos atrás el pastor que ya no es pastor ahí confesó en una conferencia de pastores que frecuentemente quería quitarse la vida quería suicidarse y que batallaba con creer en Dios y que llegó a odiar la Biblia al punto de que la rompió en pedazos muchas veces en su oficina y seguía pastoreando la iglesia y a propósito estuvo teniendo una relación adúltera con una jovencita menor de edad y ahorita está en la cárcel y así fue como perdió su ministerio pastoreando pero ni creía en la Biblia la odiaba y quería suicidarse seguido no era feliz yo nada más oí eso que dijo eso dije nunca más voy a ir a esta iglesia escuchar a este predicador otra vez porque nosotros íbamos ahí el señor lo quitó ahora está un buen pastor un siervo del señor y esta iglesia está sanando y toma años para sanar de algo así pero es increíble como muchas veces hermanos si no tenemos cuidado los que estamos más envueltos en la obra somos los más propensos a ser incrédulos si me está siguiendo miren marcos 6 45 marcos 6 45 no debería sorprendernos eso marcos 6 45 al 52 ahí va a salir en la en la pantalla enseguida hizo a sus discípulos este es cristo con sus discípulos con los 12 discípulos enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la obra en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido se fue al monte a orar y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles cristo caminando sobre el mar viéndole ellos andar sobre el mar en vez de reconocer que era jesucristo su maestro dice que pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo tener ánimo yo soy no temáis y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban que dice ahí endurecidos sus corazones los discípulos de jesús los que veían los milagros que hacía el señor los que andaban con él de día y de noche como estaban sus corazones endurecidos llenos de incredulidad pensaron primero que sería era un fantasma antes de creer que era el señor jesucristo cuando habían visto que con con cinco pececillos o cinco panes y doce peces había dado de comer a una multitud de cinco mil y aún así no creían ellos vieron ellos vieron el gran milagro y aún así dudaban sus corazones estaban endurecidos quien puede saber lo que hay en el corazón solo dio y esto es dios diciéndonos que los corazones de sus discípulos estaban en duras endurecidos y él conoce el corazón del ser humano es más él conoce nuestro corazón aún más que nosotros mismos jeremías 17 9 10 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá pregunta el profeta y luego dice yo jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras mire romanos capítulo 10 romanos capítulo 10 por favor romanos capítulo 9 pasaje muy conocidos romanos 10 9 que si confesar es con tu que dice con tu boca que jesús es el señor y creyeres donde en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás que salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación se fijó la boca y el corazón la boca y el corazón según la palabra de dios los dos son indispensables para la salvación dios dice quiero ver que crece en tu corazón y si verdaderamente crece en tu corazón me vas a me vas a profesar me vas a confesar con tu boca amén jesús dijo a los religiosos de su tiempo generación de víboras como podéis hablar bueno lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca lo que hay en el corazón va a salir por la boca con razón dice provellos 4 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida yo le pregunto cómo está su corazón dios sabe usted debería saber también adiós no lo engañamos la biblia dice no os engañéis dios no puede ser burlado dios no puede ser engañado pero nuestro corazón si nos puede engañar a nosotros cuando dios habla que hace usted cuando dios habla que hace usted y una pregunta que surge es habla dios el día de hoy claro que si habla el día de hoy en hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 dice la biblia dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas o sea por el antiguo testamento en estos postreros días nos ha hablado por el hijo por jesús en el nuevo testamento a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo jesús dijo de cierto de ciertos digo el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida juan 5 24 juan 3 16 dice la biblia porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios dios mira el corazón cuando dios nos dice algo él mira cómo vamos a reaccionar por eso dice que si confesar es con tu boca que jesús es el señor y creyeras en tu corazón que dios lo levantó de los muertos serás salvo se acuerda cuando iban por el camino felipe y el etíope que vio cierta agua y le dijo aquí hay agua que impide que yo sea bautizado felipe le dijo si crees como de todo corazón bien puedes la pregunta es cuando dios habla que que hace usted primeramente cuando dios habla es importante poner atención es importante escuchar bien los hermanos cantaban ahorita él no sé si se fijó si estaba escuchando la narración de cómo el nacimiento de cristo fue el silencio que había habido por 400 años que finalmente se rompió cuando dios vino a traer las buenas nuevas el anuncio de que iban a ser el salvador si o no dios no había hablado a su pueblo por 400 años y se rompió ese silencio con el anuncio de los ángeles el ángel que anunció el nacimiento de jesús entonces cuando dios habla es importante poner atención escuchar bien mire eclesiastes 5 1 va a salir en la pantalla estoy terminando eclesiastes 5 1 está después de proverbios después de salmo eclesiastes capítulo 5 y versículo 1 comienza diciendo cuando fueres a la casa de dios guarda tu pie y acércate más para que para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de dios porque dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio dios dice cuando vayas a la casa de dios acércate más y escucha pon atención porque sabes por qué porque dios te quiere hablar ya le sabemos que la iglesia es la casa del dios viviente columna evaluarte de la verdad eso dice primera de timoteo amén hermanos cuando vayas a la casa de dios acércate más no seas tan pronto para proferir palabra más bien pon atención escucha porque dios te quiere hablar dios habla a través de la palabra del señor pero lo que hacemos después de oír la voz de dios revela cómo anda nuestro corazón santiago 1 22 dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos entonces mire bien rápidamente cuando dios te hable cuando dios le hable número uno pon atención cuando dios te hable pon atención no sea pronto para hablar sea pronto para escuchar para oír bien sabe por qué porque la biblia dice en romanos 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios de esa manera es que alguien puede su fe crecer puede tener fe oyendo la palabra de dios entonces ponga atención según la de pedro 1 19 dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones eclesiastes 5 1 dice cuando fueres a la casa de dios acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios sabe lo que hacen los necios hablan hablan no oigan nunca oyen están tan ocupados hablando que no escuchan y como necesitamos aprender a escuchar y a poner atención amén hermanos segundo cuando dios te hable medita en lo que se te enseñó medita en lo que se te enseñó en lucas 1 21 cuando cuando el ángel se le apareció a maría y le dice salve muy favorecida bendita true entre entre todas las mujeres dice la biblia que ella cuando le dio se turbó por sus palabras y pensaba que saludación sería esta y el ángel le dice no temas y ya le empieza a dar el plan de dios y maría termina diciendo está bien hágase conmigo conforme al hágase con un aquí está tu sierva hágase conmigo conforme a tu voluntad porque pensó porque meditó más adelante cuando los ángeles vinieron a darles las el anuncio de ya que había nacido jesús de los ángeles que cantaron y alabaron a dios y lo que habían dicho dice la biblia que maría guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón allá en lucas 2 19 josué 1 8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien sabes dios quiere bendecirnos dios quiere prosperarnos dios nos quiere dar dirección en la vida para no tomar malas decisiones para prosperarnos para bendecirnos pero sabe que dice dios medita en lo que se te dice de día y de noche medita meditar es como es como masticar otra vez el alimento espiritual se ha comparado esa palabra con lo que hacen las vacas las vacas tienen un sistema digestivo de que comen y luego lo vuelven a regurgitar y lo vuelven a masticar y le sacan más provecho a ese a ese sacate a ese alimento y lo vuelven a masticar y luego el masticar es es lo mismo que da en tener esta palabra en el idioma original porque jesús dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios este es el pan de vida este es el alimento espiritual para el cristiano y el cristiano debería de estar meditando en él de día y de noche no que está leyendo lo de día y de noche pero si lee un versículo si lee un pasaje un capítulo si si algo usted escuchó en el mensaje debería de meditar y meditar y meditar porque dios sigue hablando y sigue hablando al corazón está siguiendo hermano salmo 145 5 en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré salmo 119 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti sabe el meditar en la palabra de dios nos va a proteger de no andar pecando cayendo en tentación cuando vamos pensando en la palabra de dios algo siempre estamos pensando siempre y por eso la biblia nos manda en filipenses 4 8 como cristianos lo que deberíamos de pensar a poco dios le importa lo que pensamos claro dios mira el corazón dios mira escudriña los pensamientos dice la biblia entonces él tiene todo el derecho como nuestro padre celestial como nuestro dueño porque ya no somos nuestros somos de él fuimos comprados por sangre la sangre de cristo él tiene todo el derecho a decirnos no solamente que hablar sino hasta que pensar eso deberíamos de considerar cuando estamos viendo esto cuánto tiempo pasas viendo esto y que andas viendo allí porque eso es lo que vas a pensar y la biblia dice también allá en proveedores cuál es el pensamiento en su corazón tal es él eso es lo que vas a terminar siendo eso es lo que vas a hacer en tu vida lo que tú estás pensando y por eso dice la biblia medita medita en la palabra de dios no sea un oidor olvidadizo qué triste es que la mayoría de cristianos al salir del servicio despedir si les preguntaron allá afuera y qué de qué trató la predicación ya no se acordaría de lo que se hable no endurezcas tu corazón no endurezcas tu corazón hebreos 3 7 dice por lo cual como dice el espíritu santo si hoy eres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones más adelante en el versículo 12 ese mismo capítulo dice mirad ten cuidado hermanos tengan cuidado hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo sabe que nadie se aparta de dios de la noche a la mañana de un día para otro cuando alguien vemos que anda se aparta se aleja de los caminos señores que en su corazón ya se había apartado ya hace mucho tiempo precisamente por no oír bien no escuchar por no meditar por no por endurecer el corazón santiago 1 21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas muchas veces no podemos recibir y guardar la palabra de dios en nuestros corazones porque están llenos de pecado el pecado endurece el corazón ahí mismo en hebreos 3 13 dice antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado el pecado endurece el corazón hay que arrepentirse y confesar pecados siempre que venimos a la iglesia es una oportunidad de acercarnos a dios pero para acercarnos a dios dice santiago y si hay que limpiar el corazón hay que confesar pecados amén hermanos y por último número 4 cuando dios te hable obedece a la palabra de dios cristianismo no es complicado bien sencillo es bien sencillo nosotros lo complicamos muchas veces pero todo comienza a componer atención dios nunca le va a hablar si usted no pone atención es como el alumno que va a la escuela y no pone atención nunca va a aprender la ley del maestro y la ley del alumno el maestro debe de enseñar y explicar lo que está enseñando y el alumno debe de poner atención y cuando venimos a la iglesia hermanos venimos para aprender venimos para aprender la biblia dice que nosotros teníamos una manera de vivir completamente completamente contraria a la palabra de dios a la voluntad de dios pero dice la biblia que si le reconocemos a él en todos nuestros caminos él enderezará nuestras veredas sabe cómo lo va a enderezar primero va renovando esto el entendimiento pero para que él pueda renovar esto hay que venir a la iglesia y poner atención por eso somos algo estrictos aquí en la iglesia en el sentido de que no hay que estar hablando durante el mensaje que no se esté levantando no porque queremos como un ejército tener ahí que no se mueva no hable no pero para que ponga atención porque si no pone atención no va a aprender nada no su fe no se va a alimentar porque la fe es el oír por el oír y el oír por la palabra de dios sería bueno que durmieran bien antes de venir a la iglesia en vez de venir a la iglesia a dormir porque algunos vienen aquí a dormir a la iglesia y por eso entra a la iglesia y sale la iglesia nada cambia en su vida porque en primer lugar no está oyendo no está poniendo atención cuando dios hable pon atención cuando dios te hable medita en lo que te enseñó ojalá que usted se vaya meditando en este mensaje especialmente lo último que voy a decir porque dios puede seguir hablándole a su corazón mucho tiempo después dice que usted se vaya de aquí si usted medita en su corazón cuando dios te hable no endurezca su corazón dios mira el corazón y dios sabe cuando tenemos un corazón endurecido y eso es lo que pasa con muchos cuando terminan apartándose de los caminos del señor alejándose del señor es porque su corazón ya estaba endurecido desde mucho tiempo antes amén y por último número cuatro obedece a la palabra de dios lo importante no es que tanto de la biblia tú conoces sino que tanto de ella tú obedeces palabras muy sabias no son originales hay otros la han dicho muchas veces antes que yo pero que ciertas son lo importante no es que tanto de la biblia tú conoces sino que tanto de ella tú obedeces alguien dijo prefiero conocer poco pero ser obediente con lo poco que conozco que saber mucho y ser desobediente amén santiago 1 23 a 25 dice porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural cuántos van a verse en el espejo cuando se levanta en la mañana todos deberían levantar su mano si no usted está qué problema tiene todos nos vemos en el espejo si o no levanta su mano que se ve en el espejo todos nos vemos en el espejo a levantarnos en la mañana y cómo nos miramos ahorita y cómo nos miramos en la mañana cuando nos vemos en el espejo muy diferente sí o no sí me da risa porque en las bodas la novia se pinta se arregla el pelo se va preciosa a su amado que la está esperando en el altar y de veras las novias cuando van bien vestidas de blanco arregladas qué bonitas se ven wow especialmente para el que está ahí esperándola no y entonces llega y se dan el beso y se despiden de la fiesta y se van a la luna de miel y se gozan en la luna de miel y la siguiente mañana cuando ella despierta sin el make up sin el pelo arreglados y todo y él la ve por primera vez y dice ay mi amor cómo estás el espejo cuando usted va a verse en el espejo usted le dice usted espera que el espejo lo arregle a usted verdad que no el espejo nada más está ahí para decirle cómo usted se ve y el espejo no miente y la biblia compara aquí la biblia se compara con un espejo ¿sabe por qué? ¿por qué leemos la biblia? ¿por qué venimos a escuchar la palabra de Dios? para vernos en el espejo de Dios porque la biblia no miente y te va a decir exactamente cómo andas aquí adentro pero no te va a cambiar al menos que tú hagas algo al respecto el espejo nada más te enseña hermana cómo estás y dices ah tengo que arreglar esto tengo que arreglar esto porque el espejo te dice ¿sí o no? la biblia te dice cómo andas y es tu trabajo ahora obedecerlo para que puedan haber cambios en tu vida ¿sí o no? entonces dice que que el hombre que es oidor de la palabra nada más y que no la guarda, no la hace que es semejante al hombre que se mira en el espejo su rostro natural dice porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era haga eso usted un día levántese en la mañana, mírese en el espejo y no haga nada así, así, cámbiese y salga le van a decir ¡hey! ¿quién eres tú? ¿sí o no? es ridículo pensar eso digo vamos al espejo para que me diga lo que tengo que cambiar para hacer algo al respecto entonces dice más el que mira atentamente a la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace cuando hacemos entonces ya viene la bendición viene la bienaventuranza viene la felicidad José oyó el mensaje de Dios por medio del ángel de Dios y creyó y obedeció María oyó el mensaje del ángel creyó y dijo he aquí la sierva del Señor hágase conforme a tu palabra Zacarías oyó el mensaje del mismo ángel pero no creyó y tuvo que escarmentar ser castigado por no creer cuando Dios habla míreme aquí ya estoy terminando cuando Dios habla Dios está viendo qué reacción vamos a tener si creemos o no creemos si tenemos disposición del corazón para obedecer o no él sabe hay algo de lo cual el espíritu del Señor le está indicando a usted que se arrepienta algo que de que arrepentirse algo que necesita dejar esta tarde que no le agrada al Señor se da cuenta usted que es un pecador y que necesita ponerse a cuentas con Dios recibir el perdón de Dios por medio de su hijo Jesús recibir el regalo de la salvación que Dios le está ofreciendo la Biblia dice claramente porque la paga del pecado es muerte más la dádiva el regalo de Dios eso quiere decir dádiva más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Dios le ofrece la salvación como un regalo de vida eterna Dios envió a su hijo como un regalo él es el don inefable de salvación para esta humanidad pero que hace usted con Cristo no Dios lo está tomando en cuenta Dios se fija si usted está dispuesto a creer o no si va a recibir ese regalo o lo va a rechazar en Juan 1 11 al 12 dice la Biblia a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron cuando dice a lo suyo está refiriéndose al pueblo de Israel vino a su pueblo pero su pueblo le rechazó no le recibieron pero el siguiente versículo dice más a todos los que le recibieron perdón a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios oiga bien el problema de Israel por lo cual no recibieron al Señor dice la Biblia en Romanos 11 25 que fue por endurecimiento del corazón Israel estaba endurecido de corazón sabe un versículo que que debería de darnos a todo cristiano debería darnos temor Génesis 6 3 no tiene que buscar Génesis 3 6 3 dice y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque sienta ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años ese versículo está ahí justo antes del diluvio cuando Dios dice la Biblia que dio a los hombres y vio que era un continuo mal el pensar de ellos el obrar de ellos y entonces dijo Dios no voy a contender no va a contender mi espíritu con el hombre para siempre y fijó el tiempo 120 años es lo que les va a quedar de vida y la Biblia dice que Noé comenzó a construir el arca y fue pregonero de justicia por 120 años y nadie creía Noé todos los justicia lo tiraban a loco estaba haciendo un arca arriba de un monte y nunca habían visto llover sobre la tierra pero Dios dijo que iba a destruir este mundo y toda vida del ser humano con un diluvio con una lluvia nadie creyó porque Dios decidió destruir al hombre porque dijo no voy a contender mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre porque les digo les digo les digo y les digo y no hacen caso eso debería darnos sobriedad a nosotros los cristianos porque Dios nos habla y nos habla y nos habla pero no oímos no meditamos no obedecemos no hacemos caso y llega un punto donde Dios dice ya no te voy a hablar más eso pasó con Israel 400 años de silencio mucha gente nace y vive y muere en 400 años ¿está de acuerdo conmigo? todas esas generaciones nacieron vivieron y murieron sin Cristo sin Dios no había profetas que la Malaquías termina y pasan 400 años hasta Mateo no profetas predicando no templo donde congregarse se imagina usted como nos sentíamos cuando no podíamos venir a la iglesia por 11 semanas yo no me sentía muy bien y eso que veíamos en internet pero que feo se imagina 400 años que el pueblo de Israel no oyó la voz de su Dios porque si usted estudia lo que pasa llegando a Malaquías Dios estaba fastidiado con ese pueblo por eso fueron llevados cautivos y por eso Dios no trató con ellos por 400 años porque cuando Dios habla hay que oír cuando Dios habla hay que poner atención hay que meditar en lo que se te enseñó que me quiere enseñar Dios que quiere que yo cambie que me está hablando a mí no hay que endurecer el corazón hermanos hay que obedecer a la palabra de Dios no endurezca su corazón obedezca a la palabra de Dios si usted está aquí y no es cristiano obedezca al evangelio porque la Biblia dice oiga bien este es el último versículo dice en segunda de tesalonicenses 1 8 y 9 que cuando Cristo venga vendrá con llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder eso es lo que va a pasar con todos los que no obedezcan al evangelio les espera una condenación de fuego eterno por eso yo le digo nuevamente si usted está aquí y no conoce a Cristo como su salvador personal no endurezca su corazón obedezca al evangelio ponga su fe en Cristo reciba ese regalo de salvación que el Señor le da amén vamos a orar todo vamos a orar Gracias.